¿Por qué no actúe? de desarrollo departamental como la gobernación de África. Entonces este tema no es de ego, de quién tiene más poder, de quién puede afectar más a quién, sino de ser consecuentes que tener cerrada una institución, una entidad como la gobernación que maneja proyectos, que maneja personal, que maneja atención del ciudadano y que maneja muchísimas cosas más, no está afectando al gobierno nacional. Nos está afectando a nosotros como ciudadanos, que hoy esa movilización está conllevando a que muchas personas que quieren venir a pasar diciembre, que quieren venir a pasar la feria, fiestas y todas las festividades que tenemos acá, se vean afectadas y ya aún no quieran venir. Entonces esto no es de mostrarnos los dientes, rojo. Porque aquí las autoridades tenemos que hacer nuestro trabajo, nosotros respetamos sus decisiones como organizaciones sociales, respetamos la protesta, pero la protesta tiene un límite. Y el límite de estar en una institución y tenerla completamente cerrada tiene su límite. Y si esos límites no se cumplen, o ustedes deciden tomársela más del tiempo permitido por la ley, yo como primera autoridad de ordenar el desalojo que eso conlleva. ¿Que van a haber más movilizaciones? Van a haber más movilizaciones. Pero aquí, como primera autoridad de la boca capital, no voy a permitir, porque hoy fue la gobernación. Mañana va a ser la alcaldía, pasado mañana es un colegio, pasado mañana va a ser cualquier base militar, o cualquier situación. Y hay cosas que nosotros no podemos entrar a negociar dentro de una reunión como esta. Y yo no, como primera autoridad, no permito que en una reunión de esta se negocie el cambio de la cúpula militar, ni del municipio ni del departamento de Araújo. Porque es que no es competencia de nosotros. No es competencia de nosotros como autoridades pedir el cambio de nuestra cúpula militar. Si hay denuncias, denunciemos. Eso es lo que les tengo diciendo hace rato. Pero si hay pruebas en contra del ejército, del armado de la policía, denunciemos. Que si hay alguien que le ha jalado las orejas a la fuerza pública, soy yo. Pero tampoco podemos conllevar a que todo sea camisa de fuerza. Esta es una mesa de diálogo y las mesas de diálogo, las dos partes tienen que tener voluntad. Pero yo no estoy viendo voluntad de ustedes como organizaciones sociales. Y es muy preocupante. Porque entonces ustedes dicen, ah no, hasta que no se arme la mesa no nos vamos a ir de la gobernación y no vamos a parar la movilización. Y hemos apuntado de encuentro. Si está el señor gobernador y está el alcalde planteando el acompañamiento para que esto no pase a mayores, nosotros no podemos ser como araucanos. Porque ustedes también son araucanos quienes más le debemos inconvenientes dentro de nuestro territorio. Porque sí, les reconozco, el Banco Maquinaria Amarilla lo gestionaron ustedes. Una lucha social. Pero ese Banco Maquinaria Amarilla le ha servido a todos los sectores de mi municipio de Arauca. A nadie se le ha dicho que no. Pero entonces no conllevemos. En la época donde hoy el comercio está esperando levantarse, donde hoy la familia reencontrarse, un bloqueo o un paro que nos conlleve a desplazarnos entre nosotros los araucanos. Porque eso sí no lo voy a permitir como primera autoridad. Muchísimas gracias, Luis. Gracias.